Bien, estamos esta mañana aquí en Chiclín, y como pueden ver estamos en la Rosa Deportiva, pues el mini coliseo campeón de la Copa Perú 1967, y hoy se encuentra totalmente abandonado, descuidado, puertas robadas, lunas de los ambientes, de los servicios higiénicos totalmente destruidos, y acá están los moradores para que dejan su punto de vista, ¿no? Muy buenos días, ¿qué le parece pues esta Rosa Deportiva en el lugar como se encuentra totalmente descuidado? Bueno, está descuidadamente, tremendamente mal, no hay control, en el día y en la noche paran abiertos, y nadie, nadie vigila, nadie ve, ya se robaron una puerta, ya se robaron un water, y así sucesivamente el agua justamente que viene para los baños, tampoco no se controla, se sale el agua, se sale, y esto está mal. Yo pienso que el señor alcalde debe tener un poquito más de cuidado, ¿no?, y mandar por lo menos, si él no puede, mandar personal para poder, digamos, ver estas cosas, ¿no?, que no se pierdan, como un mini coliseo justamente que hacen deporte, que aquí los muchachos, los jóvenes en las noches, ¿no?, y en ese sentido. En las noches también la luz, bueno, no sé quién será a cargo de la luz para que lo prendan y lo apaguen, y eso está mal, ¿no?, yo pienso de que el señor alcalde debe poner un poquito más de control en ese sentido. Bueno, usted también, su punto de vista, ¿no?, porque yo creo que ustedes como deportistas y como chiclinenses no creo que quieran ver una loza deportiva en este estado. Efectivamente, ya creo que el señor alcalde me conoce, he tenido la oportunidad de estar con él acá, y él se comprometió a acomodar esos trapecios, para niños es peligro porque es fierro, me dijo que iba a poner una capa de grasa sintético, ahí está la arena, no viene. Realmente, aquí, ¿qué tiempo tiene? Tenemos un buzón de agua, un pozo de agua, pero no funciona. ¿Qué cosa quieren? Él supo, le hemos dicho, se comprometió, pero no hace. Yo le felicito, dice que el señor alcalde que más dinero ha invertido en sus gastos, le felicito, lo ha hecho, de repente, porque el distrito no solo es Chicrín, en otros sitios, pero que demuestra acá, viene gente de fuera, que el otro día gente venía a hacer reporte acá, que es un gusto para nosotros, yo hubiera dicho que no entran a los baños, porque están clausurados, porque da la vergüenza que ellos, ¿qué impresión se llevan? Esos baños que están completamente llenos de suciedad de excremento. Tenemos rebalsando el agua, pero no tiene siquiera arreglar la bomba, para que sube arriba al tanque y puedan usarlo. Horario, no tiene. Realmente viene gente mayor, lo votan los niños, que cuál es el futuro de todo el Perú, para que jueguen ellos. Y me gustaría yo, como una vez le dije al guardia, serenado acá, que vengan en la noche a cuidar, porque más mientras la madre, uff, se escucha cosas, pero que da hasta vergüenza. Lo peor es que aquí se han robado la puerta, se robó un water, se han roto las lunas, no hay un cuidado, no hay un control, y eso, ¿qué lo podemos pedir a las autoridades? Y sobre todo, de repente, por ahí, amigo, usted, como chiclinense, ¿qué es lo que desearía mejor para este coliseo? Bueno, lo único que yo desearía, justamente, es que el señor alcalde tenga un poquito más de interés, para poder, digamos, que este mini coliseo se conserve lo mejor, como digo, lo mejor, para la juventud, sobre todo, el futuro de ellos, en ese sentido. Pero, no sé, ya él verá quiénes son las personas indicadas, quiénes son las personas responsables del mini coliseo, y sobre todo, que hagan limpieza, porque a veces queda esto sucio, después que hacen una actividad, y no hay control. Yo le pediría, señor alcalde, por favor, de que se vea un poquito más de control en ese sentido. Muy bien, muchas gracias.